Partido. Sorprendía el conjunto de Ancina con Tarragol peleando en dos ocasiones, poniendo la pelota al medio, asistiendo a Fernando da Rosa para el 1 a 0. Ganaba el conjunto de Ancina 1 a 0 y hasta ahí tenía esperanzas todavía. Faltaba un gol para igualar y dos para la tensificación. Era merecido, ¿no? Sí, era así. Era merecido. Después viene este gran pase de Leviton Carvallo para Richard Gómez que va a pelear. Pelea a todas. Le gana el defensa y después le gana el arquero que termina cometiendo un penal bien sancionado por Robert Maradona López y el que lo transforma en gol es Fabricio Ferreira. Penal bien sancionado y ahí está Fabricio desde el punto penal con potencia y bien colocado, ¿no? ¿Llega a rozarla? Me parece que no, ¿sí? La cámara de acá me da la impresión que sí, pero a ver. Para mí no le llega a tocar, es muy fuerte el remate. Va hacia la pelota, pero no llega. Era el gol de Fabricio Ferreira, el 2 a 1 y acá se... El 1 a 1, perdón. El 1 a 1. Y ahí terminaba el primer tiempo. Claro, terminaba el primer tiempo y acá es donde se liquida el partido, ¿no? Y donde queda el segundo tiempo de más. Conexión entre Richard Gómez y Luis Ponce de León. Falla la defensa de Ancina y Fabricio cabecea de la forma que quiere. Y acá nada puede hacer el arquero Viques. El 2 a 1 y se terminó el partido. Y la serie, ¿no? Ahí ya estaba todo liquidado. Y después fueron llegando más goles. Como este tiro libre, que fue prácticamente enseguida. Error de Viques. Tiro libre de Vistón Carvalho. Pasa por todo. Y la pelota que pica y se va adentro. Cuando quiera reaccionar, ya era tarde. Y esta jugada... Centro de Dalton hacia el medio. La desvía Ferreira. Y Flores se la termina metiendo para adentro. El cuarto de Peñarol la goleada. 4 a 1. Y sobre el final, muy buena jugada de Nogueira. Que se las ingenia. Hace un buen drible. Mete el remate. Falla Viques. Y en el rebote está la topadora. Dalton Bueno. Para poner el 5 a 1 definitivo. Goleada del equipo Auri Negro y clasificación a semifinales. A esperar por Cuñapirú o Artigas. Bien. Así entonces, lo que se viene mañana, a partir de la hora 15, estaremos con la previa.